Una jornada de asistencia médico-social se llevó a cabo este martes en la sede de la Comandancia General de Policía de Portuguesa, promovida por la Defensoría del Pueblo con apoyo de la Defensa Pública, Cruz Roja Internacional, la Dirección Regional de Salud y la Policía del Estado. La misma estuvo dirigida a los privados de libertad. La doctora Raquel Vieira, defensora del pueblo en portuguesa, declaró sobre la jornada destinada a la salud y a la protección de los derechos humanos de esta población penal. Hoy nos encontramos aquí en la Comandancia General de la Policía del Estado portuguesa con el objetivo de garantizar una vez más los derechos humanos de nuestros privados, de nuestras privadas de libertad a través de una jornada de salud integral, gracias a la colaboración de nuestra Dirección Regional de Salud, nuestro gobernador ejemplar primitivo sedeño y posterior a las instituciones que nos acompañan el día de hoy, como la Defensa Pública, como es la Cruz Roja, de alguna u otra manera, pues realmente queremos agradecerles. Y bueno, estamos aquí con motivo de que a partir del día viernes comenzamos el mes aniversario, o la semana aniversario de la Defensoría del Pueblo. Es importante recalcar la importancia que es garantizarle a estos privados y privados de libertad la oportunidad de acceder al servicio de salud como parte de sus derechos humanos. Entonces es importante y en el marco de que precisamente el día 27 de febrero, que recordamos un día tan especial como fue el Caracazo, el 27 de febrero, nuestro comandante eterno, el presidente Hugo Chávez, decretó el día 27 de febrero como Día Nacional de los Derechos Humanos. Y en ese marco, pues nos encontramos hoy muy agradecidas a todas las instituciones que están hoy aquí colaborando con nosotros, en articulación con la Defensoría del Pueblo. Buenos días y gracias. Cabe destacar que la consulta médica contempló entrega de medicamentos, control hipertensivo e inmunización, cuyos trabajos están programados para dos días. Para TRP Noticias, Jaqueline Campos. El gobernador primitivo sedeño junto al ministro de Obras Públicas y recién designado padrino de portuguesa Raúl Alfonso Paredes, efectuaron reunión de trabajo abordando distintos temas de las áreas estratégicas para el país. Aquí estamos, en la ciudad de Guanare, en una importante reunión de trabajo con secretarios y entes ministeriales, así como presidentes de institutos autónomos. La tarea es avanzar en el desarrollo de lo que nuestro presidente Nicolás Maduro quiere para nuestro pueblo. A mi lado está nuestro ministro, el padrino de portuguesa, que ha sido enviado por el hermano presidente para apuntalar los planes y proyectos de nuestro estado, especialmente de nuestro 1x10. También está nuestro alcalde de la ciudad de Guanare, como anfitrión, nuestra hermana enlace del partido, Blanque Cabo, el hermano Oliver de la Juventud y por supuesto nuestro general Escalona de la Sol y todo el equipo de gobierno, nuestra primera combatiente, parlamento. Aquí estamos, trabajando para darle a los portugueses esa respuesta en agua potable, en viabilidad, en gas, en alumbrado, en la bricomiles de salud, bricomiles de educación para avanzar. Mi querido hermano padrino ministro. Bueno, muchas gracias, señor gobernador. Hoy muy contento acá en el estado de portuguesa. En primer lugar, cumpliendo las instituciones de nuestro presidente Obrador Nicolás Maduro y en segundo lugar, diseñando el plan de acción conjuntamente con todo el equipo. Hemos priorizado uno por día el buen gobierno. Hemos priorizado bricomiles y también las grandes misiones de nueva generación. En fin, en conjunto, vamos a realizar un trabajo muy especial, muy efectivo, para darle la mayor suma de felicidad a nuestro pueblo. Por su parte, el gobernador primitivo sedeño resaltó que, en el laxo establecido, se cumplirá con la meta y para ello se está articulando con todos los niveles de gobierno. Mayuri Betancur, TRP Noticias. El pasado lunes, 19 de febrero, fue encontrado en un canal el cuerpo de un bebé de género femenino de aproximadamente 30 semanas de gestación en el municipio Agua Blanca. Un pescador fue quien se percató de la presencia del cadáver en el canal turístico de Riego, a la altura de la urbanización Rodeo Atapaima. De inmediato, alertó a los funcionarios policiales, quienes acudieron al lugar de los hechos. Los investigadores de la Policía Científica informaron que el cuerpo presentaba un traumatismo contuso en la región frontoparietal derecha, presuntamente originado cuando fue arrojado al agua. Hasta ahora, es un misterio la identidad de la madre de la niña y de quien cometió el atroz crimen. Milagros Velázquez, TRP Noticias. El atletismo sigue cosechando éxitos en la capital de Portuguesa, de la mano de la Escuela de Atletismo Guanare Rungner, Venezuela, cuyos atletas compitieron recientemente en Guarenas, Estado Miranda, logrando medallas de plata y bronce en los 1.500 metros categoría PREV. Las ganadoras de medallas en Miranda fueron Óscar Ipeña y Giovanna Utrera, atletas que han contado con el apoyo técnico del profesor Rafael García y del director de la Escuela de Atletismo Miguel Vargas. Para ellas se hizo un recibimiento muy especial a su llegada. Los campeonatos de atletismo se realizan todos los años, iniciando calendario por esta fecha. Esta disciplina deportiva ha tenido un gran auge con el apoyo recibido y continúan preparándose para los próximos compromisos. Para TRP Noticias, Jaqueline Campos. Muy preocupados, se muestran autoridades de la seguridad en el Estado al analizar las cifras de accidentalidad, siendo la mayoría víctimas fatales y lesionados en motorizados. El gobernador del Estado ha impartido instrucciones para evitar que las estadísticas se salgan de control, programando campañas por los diferentes medios. Al ser consultado sobre el tema, el director de Protección Civil Portuguesa, comisario Daniel Márquez, señaló. Sobre el seguimiento que venimos haciendo a la accidentabilidad que está escurriendo en el Estado, sobre todo en materia de tránsito con el gremio motorizado, donde estamos bastante preocupados, donde estamos generando una serie de campañas informativas, preventivas, para el llamado a la conciencia de este importante gremio que se está viendo afectado en el Estado portugués. El gobernador primitivo sedeño está muy atento, está al tanto y al conocimiento de las estadísticas diarias de lo que ocurre en nuestro Estado y está muy preocupado y ocupado en que generemos las campañas necesarias para que esta situación disminuya. Nuestra población, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, estamos viendo el colapso en los sistemas hospitalarios, en las áreas de emergencia, con atención de todos estos accidentes que ocurren de manera diaria en nuestro Estado. Hay municipios como la ciudad más grande que tenemos un mínimo de dos a tres accidentes por ciudad de manera diaria en nuestro Estado portugués. Sin contar municipios más pequeños que también ocurren, no menos importantes, pero ocurren de manera diaria también ese tipo de accidentabilidad, que nos ha incrementado en un porcentaje bastante considerable. Marquez destacó la incidencia de víctimas fatales en motorizados, accidentes que colapsan las emergencias hospitalarias. Nosotros en el tema de accidentes, como organismo de auxiliar en la atención de emergencia, al igual que los bomberos, tenemos un número significativo, ya que en muchas oportunidades estos medios de transporte tipo moto, con exceso de pasajeros, tres, cuatro personas en cada vehículo, como ocurrió en el mes de diciembre, un lamentable accidente donde fallecieron cuatro personas en un vehículo tipo moto. Y estos accidentes, choques de motos, de dos motos involucradas, son cuatro lesionados, de cada cuatro, tres son heridas de gravedad o considerable, en algunos casos la pérdida de vidas humanas también, producto de estos accidentes. Y bueno, también tenemos un porcentaje de niños que se ven involucrados en estos accidentes por el mal uso de algunos padres o representantes de estos menores, que también se transportan en este medio de transporte. Respecto a la práctica de las denominadas motopiruetas, que se realizan en altas horas de la noche, manifestó. Hemos hecho un seguimiento a que muchos de estos accidentes se deben a personas con falta de conciencia, que se denominan motopiruetas, que andan en las principales calles y avenidas de las ciudades, de los diferentes municipios, haciendo este tipo de maniobra. No estamos en contra de este tipo de actividad, se supone que estas son actividades que deben ser controladas en un espacio considerado para este tipo de eventos, más no en la calle. Hemos tenido lamentablemente accidentes donde personas ajenas a este tipo de situación se han visto involucradas como víctimas, lesionados y en algunos hasta fallecidos por la falta de conciencia de estas personas que andan haciendo motopiruetas en las principales calles de las diferentes ciudades del Estado. Recientemente ha surgido una llamativa campaña en redes sociales dirigido a conductores en general. Le invitamos a prestarle atención. Primer concurso del año. Si eres motorizado y te gustan las motopiruetas, este concurso es para ti. Acompáñame. Si eres un motorizado imprudente, te vas a poder ganar esta urna, una fosa en el cementerio y una corona personalizada. Para participar, solo debes andar en tu moto sin casco a altas velocidades y cometiendo imprudencias. Ah, y si estás bebiendo alcohol mientras manejas, tienes más oportunidades de ganar. Concurso válido hasta que lo entiendas o hasta lograr que tomen conciencia. Para TRP Noticias, Jacqueline Campos.